Muchísimo gusto escuchar a Sergio Galván, aquí, aquí en Ciencensura. Perdón amigos, ¿alguien me puede informar si mandaron llamar a la OEA para que con mucho tiempo de anticipación vengan aquí a México a ver qué está pasando con las elecciones? Yo les agradecería mucho que me dieran esa información porque desconozco completamente que sin una autorización, sin una invitación del gobierno, llegan y entran al país como van por su casa. Yo creo que eso no se vale. Miren, la ONU es propiedad de Gringolandia. ¿Por qué? Porque ellos pagan todo lo que requiere ese edificio grandote que tienen en Nueva York. La OEA es un juguete de Gringolandia también. Hablando aquí de lo que pueden ser algunas alianzas, pues, del continente malamente llamado americano. El T-MEC supuestamente iba para jalar en condiciones medianamente parejas. Mentira, no es cierto. Siempre llevan la delantera, principalmente a los gringos y los canadinos, y a la última México. ¿Ya ven lo que sucedió con Trudeau? ¿Eh? Que con Trudeau no. Con el primer ministro de Canadá. O sea, Joseph Trudeau, creo que sí. Bueno, este... Siempre tratando de vernos la cara. La OTAN es un juguete también de Gringolandia. Quien no se suma a la OTAN está contra los gringos. Y ya podemos hablar de tantas cosas que qué barbaridad. El chiste es que se están metiendo en donde no les corresponde los méndigos gringos. ¿Sí? Porque, repito, la OEA no tiene nada que venir a hacer aquí a México. ¿Eh? Recuerden ustedes que el gobierno radica en el pueblo y que el pueblo tiene el inalienable derecho de nombrar a las autoridades que mejor le convengan. Bueno, pues si se les han pasado esos artículos que están en la Constitución, caramba, pues hay que darle una revisada. Porque ahorita que en la mañana, en la mañana de lunes, se da a conocer que convocó el episcopado mexicano. ¡Ay, cabrón! Convocó a los tres aspirantes a la presidencia. De esos tres aspirantes o aspirantas, dos se hincaron y les lambieron los zapatos a los, a los, este, pues, a los del episcopado, sí, a los obispos. ¿Sí? ¿Quién sabe si al cavernal también? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero que para hacer un pacto, ¿un pacto de qué? Si la iglesia tiene intenciones también de cooperar para un buen manejo de la sociedad, que pongan orden en su institución, iglesia, que pongan orden. Entonces, sí, pues, ¿cuál es la propuesta de Xochitl, no? Pues que la Xochitl va a ser una super archimegacárcel para meter a todos los delincuentes. Yo creo que todos los que están en su equipo van a ser los primeros clientes de esa super archimegacárcel, porque allí es donde están los principales, este, delincuentes y enemigos de México. La botarga acepta todo lo que propone el episcopado, ni punto ni cómo le quita, todo lo acepta. Dice que va a ser... Bueno, yo le preguntaría que qué va a ser con los padres pederastas, qué va a ser con los políticos que incumplen con lo que mandata la fe católica. No van a hacer nada, ¿eh? Este, dice que sí, que de llegar a la presidencia pondré en subasta los bienes de la nación para el mejor postor. ¿Por qué? Porque el Estado no puede manejar tantas cosas. Ah, caray, bueno. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum, ella sí dice que no se fue a confesar. Bueno, no lo dice así, pero no se fue a confesar, no fue a besarles o a lamberles los zapatos a los del episcopado. Pone en cintura, dice ella, propone poner en cintura a los delincuentes de cuello blanco y a los del crimen organizado y que no acepta al 100% lo que propone el episcopado. Es más, ella propone otros puntos que van más avanzados que los que están contemplados en ese acuerdo. Padrísimo. Aquí hago referencia también a algo que hace unos días, ya hace algunos días, que dijo nuestro presidente, aguanten después de tanto reclamo que está pasando esto y que está pasando lo otro y lo demás y que no ven claro y que la fregada. Esos reporteros, pues, Kuley, ¿verdad? Dice, aguanten, aguanten tantito porque el gobierno que me va a preceder, el que sigue, será igual al actual o mejor que el que está trabajando hoy en día. E incluso puede ser más rígido. Rígido. Qué gusto me daría. Qué gusto me daría. Y para que no se vaya a cortar este, este pequeño, esta pequeña capsulita, mis amigas y amigos, saludando al equipo de Sin Censura y a toda su audiencia, pues, les agradezco mucho la atención. Ahí se les dejo la capsulita y también ahí los dejo. Hasta luego. Muchísimas gracias al queridísimo Sergio Galván por esta intervención tan interesante que nos hace aquí en Sin Censura. Mire, por supuesto que estaremos platicando del besamanos que se hizo con la Iglesia Católica ayer, de esta supuesta firma de un acuerdo de paz y no sé qué. Todo muy simbólico, que fue en todo caso, bueno, congeniar con la Iglesia Católica y pues ni Maynes ni Xochitl tuvieron ahí algún tipo de objeción. Ellos se pusieron ahí a decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y como Claudia Sheinbaum tuvo ciertas aclaraciones, les pareció terrible a los fachos. Y bueno, ya se imagina usted el pinche escándalo que hicieron. Por supuesto que estaremos platicando de eso más adelante aquí en Sin Censura. Mientras tanto, le quiero...